¿Qué pasa con Nicolás Cabré? Quedan arruinadas, Moria Kazan destrozó a Nicolás Cabré. Nicolás Cabré es famosa por sus relaciones amorosas con otras estrellas de la televisión. De hecho, tuvo romances muy comentados con Agustina Cherry, Flor Torrente, Marcela Closter Boer y Eugenia Tobal, entre otras. Ahora, Moria Kazan disparó todo lo que piensa del galán. . Mira el video al final de la nota. ¿Qué pasa con Nicolás Cabré? . . Mientras debatían acerca de la respuesta de Adrián Suárez a la hija de quien fuera su mujer durante casi dos décadas, la diva se acordó de uno de los galanes más polémicos de los últimos años y no dudó en disparar en contra del actor, que estuvo casado con Eugenia Tobal y que terminó teniendo una hija con la China Suárez. . Esta chiquita sufrió mucho con Nicolás Cabré. . Es un depredador, Laza hace bolsa, arremetió la diva de la lengua karateka. . Débora D'Amato coincidió y destacó que cuando termina la relación las novias de Cabré quedan arruinadas. Ella, Torrente, y Eugenia Tobal quedaron mal, consideró a Marcela Tauro. . . La única que salió a Ereosa fue Eugenia China Suárez, señaló D'Amato. . 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 ¡Gracias!